Así es, vámonos con el clima nacional, aquí lo tengo bien anotado porque en efecto lo conozco bastante. Fíjese que para hoy una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico asociada con la onda tropical número 30 se desplazarán lenta y paralelamente a las costas de Oaxaca. Ambos sistemas producirán lluvias puntuales torrenciales acompañadas de descargas eléctricas y fuertes vientos en zonas como Veracruz, en el sur, Oaxaca y Chiapas. Además de lluvias puntuales intensas en Tabasco, Guerrero y Puebla, asimismo se pronostican rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura, significante en las costas de Oaxaca y Chiapas y por otro lado canales de baja presión asociados con divergencia en la atmósfera superior que generarán potencial de lluvias muy fuertes e intensas en el occidente de México y lluvias fuertes en el noroeste, norte y centro del país. Finalmente se pronostican también temperaturas de 45 a 50 grados Celsius muy alto en zonas de Baja California y Sonora en el norte. Allá en el norte, así que bueno, aquí es el clima nacional. Tome sus precauciones para los que van a tener lluvia o para los que van a sufrir de un calor bastante fuerte. Así que ya está informado. Vámonos a un corte comercial y regresamos. Vámonos a un corte comercial. ¡Vámonos a un corte comercial! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.